¿Cómo lo ves? ¿Pero esto a quién se le ha ocurrido? Surgió la idea y continuó. ¿Ha sido cosa de Israel o ha sido cosa de Álvaro? Ha sido cosa de que el agua está mojada. ¿Y esto qué es? Joder, pero desde aquí hasta... parece... Una espiralda, agua esmeralda. Una espizcura esmeralda, ¿no? No hay agua más limpia que esta y más calentita. Está calentita. Eso de darte vueltas... Y luego podré salir, ¿no? ¿Me lo garantizáis? No. Y ha habido otra persona que se ha mojado aquí, ¿no? Manolo. No, ¿eh? No tenemos el día. Bueno, ¿estás preparado para hacer...? ¿Dónde te vas a meter? Explícalo al público que no sabe lo que es. Bueno, pues estamos en un sitio en el que no deberíamos de estar. Que sí, que está todo controlado, asegurado. Que sí. A ver, esto es un sitio que ha localizado producción, dice ese Álvaro Paramio, y es un aljibe. Guardan agua por si acaso hay un incendio en la instalación. Y, bueno, pues tiene que tener agua. Al agua. Pero agáchate. Ten cuidado, agáchate. ¿Me agacho? Sí, sí. Me pondría aquí. A ver. Bueno, este soy yo, que le enseñamos a Manolo, el de la sombra. Bueno. Bueno, ¿estás preparado? A ver qué temperatura está. Pues, bueno, está fresquita. Como de fresquita, como velilla. Sí. ¿Te atreves? Sí. A la de tres. Manolo desaparece. Hasta mañana, Manolo. Ten cuidado con la cabeza, que vas a dar con la... Ah, mira. Hola. Ya menos, ahora se escurre y se come ahí el bordillo. Venga, pues ya lo tengo. Alá, Manolo en el agua. Está fresquita, sí. ¿Cómo se oye? ¿Bien? Se oye divino. A tono largo. A tono largo. No, aquí no tengo sitio. Mira, ¿a ti qué te gusta el cine? Haz un corto. Un corto. Bueno. Oye, voy a meter la cabeza, ¿eh? Vale, tres. Una, dos y tres. Ponemos la tapa. No, 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 no. 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 ¿Vas bien? ¿Hay alguien ahí? Manolo. Adiós. Tira de la cadena ahora. No, 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 no. No, 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 no. Alá, ¿retos superado o qué? Mucho sí, ¿no? Mucho o sí. Pero además es que mira, esto de ponernos los pies en un lado y en el otro, ¿eh? Escalada se llama. Hago escalada. Alá, ¿nos vamos? Sí. Vámonos.